Aquí en Radio Líder, en Líder Noticias, como siempre una información relevante o una información importante y aquí en un segmento sumamente interesante, conociendo a tu candidato. La juventud que se ha formado en claustros universitarios y que también tiene vocación de servicio y que ellos pertenecen a un nuevo grupo de jóvenes que han decidido ingresar a la política, ya están dando mucho que hablar. Queremos felicitar a cada uno de los jóvenes de todos los movimientos políticos, de los partidos políticos que están en esta elite electoral. Muy en especial a aquella juventud que acompaña a la señora Aurora Dulanto Chamaca, ha tenido una especial decisión con todo su equipo político que han ido formando cuadros políticos y no de ahora, sino ya hace un tiempo atrás, han visto condiciones en la juventud, los ha apoyado y ahora ya están dando sus luces. En el cono este, por el Cerro La Culebra, por ahí específicamente en ese lugar, tenemos a una joven y a bachiller en Derecho y que también pertenecen a una familia que siempre ha estado participando en actividades políticas, desarrollando a su comunidad y está con nosotros por segunda vez. Esta es su segunda visita de nuestra estimada amiga Yesenia Jesús Vega Soto. Recordemos el nombre Yesenia Jesús Vega Soto y también nos dirigimos con el mayor afecto a toda la comunidad que nos está sintonizando vía Facebook porque estamos en estos momentos integrándonos al mundo entero mediante la tecnología televisiva, informativa. Yesenia, tus saludos cordiales a todo Chancay. Buenos días, profesor. Agradecerle a usted por la invitación a Radio Líder. Buenos días a cada uno de las personas que hoy nos escuchan y nos ven a través de la transmisión en vivo. Permítanme saludar al pueblo de Peralvillo por su 55 aniversario, al nombre de mi persona y al nombre del movimiento de la familia. Es un gusto tener a usted en esta mesa de conducción, así como a muchos jóvenes que nos visitan. Es un equipo bastante formal, un equipo con mucha proyección, un equipo político que conforma la lista de regidores que acompañan a la señora Aurora. Nosotros nos sentimos muy contentos de estar siempre entregándoles a nuestros amigos radio oyentes estos datos muy importantes. Porque estamos en unos a pocos días de emitir nuestros votos, estimada Yesenia Jesús Vega Soto, y no hay nada mejor que nuestra comunidad electoral esté informada de las cualidades, las condiciones, el perfil humano, el perfil profesional, y la capacidad y la decisión de participar en política, y los programas de gobierno que cada uno de los candidatos tienen proyectados para, con la decisión del pueblo tal vez, asuman tan importante cargo de público, ¿no? Por eso, en este programa tenemos esa oportunidad de que la gente conozca. Y bueno, vamos a este tema. Yesenia Jesús, en la primera participación, usted nos comentó acerca de sus raíces familiares, acerca de la formación con disciplina, con orden, que ahí, en ese hogar, usted de esa forma ha sido formada, ¿no? Desarrollada. Y luego vinieron los esfuerzos, la parte académica y el logro universitario que ahora ya ostenta. Ahora conversemos de un tema un poco ya más preciso en el campo político. ¿Qué es lo que desea lograr Yesenia Jesús de Gasoto con esta participación política a favor de su comunidad? ¿Cuál es el problema más altante que en estos momentos está afrontando la comunidad a la cual usted pertenece? Y como está en una visita por todo el distrito de Chancay, ¿cómo han percibido nuestra realidad? Sí, por ejemplo, yo soy representante de la zona este y tenemos muchas necesidades. Como por ejemplo, Cerro Baculebra nos hace falta una iglesia. Al igual que en nuestros vecinos de Buenavista, 28 de julio también, se encuentran diversas necesidades, ¿no? Los cuales, este movimiento, el equipo de regidores, junto con la señora Chamaca, queremos lograr un cambio. Queremos que la ayuda llegue a cada uno de los rincones del distrito de Chancay. Que no se centralice, no solamente necesitamos un Chancay bello, un Chancay ordenado. También necesitamos que los pueblos y los asentamientos humanos sean atendidos de sus necesidades. Tenemos el cono norte, que también sufre diversas necesidades, como por ejemplo la falta de agua, la falta de desagüe, lo cual es una necesidad básica de todo ser humano. Y también hay problemáticas, es una constante en cada uno de los pueblos, ¿no? Y dentro de todas estas problemáticas que usted va analizando acerca de la seguridad de su zona. La seguridad en mi zona ya no es lo mismo de antes, de que quizás yo, por ejemplo, en mis tiempos de universidad, le hablo de hace ya cuatro o cinco años, podría ingresar caminando normal desde Quetepampa a Cerro de la Culebra. Hoy en día no se puede, porque la inseguridad está muy constante en todos los pueblos. Así en Cerro de la Culebra también, en lo que es Quetepampa de igual manera. Quizás no sea gente de ahí, gente de otro lado, que vienen a afectar la integridad física de las personas. Entonces la inseguridad cada vez va en aumento. Y eso es algo que nosotros queremos trabajar de una forma ordenada y de la mano con el pueblo. Toda una organización, todo un sistema operativo para mejorar la seguridad en su zona. Trabajar de la mano con la policía, con el serenazgo, con los bomberos, con las entidades. Con quienes se debe de trabajar verdaderamente. Y con toda la comunidad organizada. Y con la comunidad, exactamente. Qué bien, y es por esa razón que usted está acompañando a Aurora de Alto Chamaca en esta justicia electoral. Así es. ¿O hay alguna otra propuesta que también le agrada? A decir verdad, me agradan todas sus propuestas, porque es una mujer que es muy humilde, es una mujer que se sensibiliza mucho por las necesidades que tienen el pueblo, los pueblos, los alrededores, los asentamientos humanos, al igual que el distrito de Chancal. Es una mujer que, siendo yo, que está capacitada, que es una mujer capaz y que puede ocupar este 7 de octubre, ganar las elecciones y en enero ocupar el sillón municipal. Porque es una mujer que tiene experiencia, que viene recorriendo los pueblos, no solo de ahora, sino de muchos años atrás. Yo me siento muy contenta y me siento a la vez identificada con ella porque también soy madre y me preocupo por el futuro que pueda tener mi hija. Había un antagonismo, es decir, una opinión en contraria que de repente estaba malinformando a la comunidad. Decían, si la señora Chamaca llega a ser la alcaldesa de Chancay, ella de repente no tiene la experiencia, no tiene la capacidad. Es lo que decían algunas personas que estaban mal informadas. Bueno, usted que la conoce, ¿cree usted que ella va a ser de repente conllevada, manejada, dirigida por otras personas, en el caso llegue a ser la alcaldesa de Chancay? No creo que haya esa necesidad porque ella es una mujer que tiene mucho conocimiento. Ya lo dije anteriormente, es una mujer capaz. Nos ha venido demostrando a todo el equipo de regidores que es una persona que puede gobernar este distrito. Entonces que cuenta con toda la experiencia. Que cuenta con toda la experiencia. Capacidad de decisión también tiene. Capacidad de decisión, así es. Que ciertamente siempre se van a escuchar ese tipo de rumor. Por lo que quizás en nuestro distrito aún no haya una mujer que haya gobernado el distrito. Entonces yo sé que la señora Chamaca es una mujer capaz. Me lo ha ido demostrando día a día. Y yo me siento muy orgullosa de acompañarla en esta lista de regidores. Y no lo digo yo, sino también lo dice el pueblo. Yo me siento feliz al subirme quizás a los autos o subirme a los trompos, ¿no? Porque yo vengo de Cerro de la Culebra. Y al dirigirme aquí hacia Chancay. Me siento feliz cuando la gente me dice te felicito que participes con la señora Chamaca porque es una mujer muy humilde, es una mujer capaz. Y yo sé que este 7 de octubre va a dar. Bueno, ese es el trabajo político que ustedes están emprendiendo en esta primera etapa de campaña política. Y por esa razón, estimada Yesenia Jesús Vega Soto, estamos informando a toda la comunidad acerca de las personas que la acompañan. Porque no va a estar sola. Estará siempre de la mano también con ese alcance constante de todo el equipo de regidores que ahora están al lado de ella. Y siempre en el gobierno estarán. Hay una propuesta sumamente interesante que vemos que en el segmento de la juventud está calando. Está calando con mucha amplitud y está siendo bien recibida, como por ejemplo, la creación de la academia preuniversitaria municipal, que en su gestión será una realidad. ¿Qué opinas sobre ello? Sí, es una propuesta muy interesante y sobre todo una propuesta que va a ayudar a muchos jóvenes. Se les va a brindar la oportunidad de que ellos se puedan preparar porque lamentablemente a veces el dinero que ganan los padres no es suficiente. Entonces, es una propuesta muy interesante, es una propuesta que los jóvenes lo han tomado bien y que día a día nos apoyan. Es por ello que ellos se van sumando con mucha más fuerza. Hace cerca de dos semanas comenzó esta corriente que está creciendo, que sigue creciendo y sigue avanzando. Es la Juventud Amarilla. La Juventud Amarilla es un grupo de jóvenes que nos reunimos en el local del 28 de julio para realizar diversas actividades. Y cada uno de ellos, la gran parte de estos jóvenes integrantes de la juventud amarilla, muchos de ellos ya son universitarios, algunos de ellos ya son profesionales. Y qué opina usted de la juventud que a sus 21 años, muchos de ellos ya ostentan títulos profesionales. Y vemos la capacidad de diálogo que tienen, el aporte que se viene escuchando y que muchos de ellos también estarán pasando por esta mesa de conducción para que nuestra comunidad chancayana perciba ya el mensaje nuevo, el mensaje joven, la decisión de la juventud en estas justas electorales. ¿Cómo así lograron captar a tantos jóvenes con actitudes positivas y miedos positivos en nuestra comunidad? Felicitar a cada uno de ellos porque es grato contar con la presencia de jóvenes, como usted ya lo dijo, universitarios, jóvenes que se están preparando y que ellos nos brindan sus conocimientos y nosotros los tomamos de muy buena manera porque eso es lo que nosotros queremos. Que ellos nos brinden sus opiniones, sus conocimientos y nosotros, porque nosotros somos el representante del grupo de jóvenes. Son cuatro jóvenes, mencione a los cuatro jóvenes que la acompañan en esta lista, ¿no? Por ejemplo, este... Tenemos a la doctora Marita. Marita Robles. Reconocida, Marita Robles, muy reconocida a nivel de chancay y también a nivel de guarar porque labora en los dos. Y también es una joven profesional, ¿no? Joven profesional. Sí, hemos tenido la oportunidad de conversar con ella, muy centrada, sabe lo que quiere, está muy bien en el camino de su preparación política. Son unos nuevos cuadros políticos que va a contar chancay en un futuro muy cercano. También hay un deportista, ¿no? Un joven deportista muy reconocido a nivel de chancay, Paolo Mora Reina. Un joven también muy preocupado por la sensibilidad, muy preocupado porque ya quizás a través de los años no se practica mucho el deporte. Entonces, lo que él quiere es incentivar a la juventud a que practiquen más el deporte en nuestro vecino. Que masifiquen el deporte. Que se masifique. El deporte, el deporte, luego con mucho entusiasmo, ¿no? El deporte es salud. Así es, ¿no? Y luego también hay otras jóvenes. Tenemos una joven estudiante, se llama Araceli García Gato. También, ella tiene recién 19 años y a sus 19 años ha demostrado ser una joven muy preocupada por el distrito. Una joven que se identifica mucho también con la señora Aurora y comparte muchas ideas. Y, por ejemplo, en las oportunidades que vemos participar a todo ese equipo joven, con toda la conciliación de la gente de experiencia, que también acompaña a la candidata de este movimiento político, la familia, como es la señora Chamaca, entre todos ellos, en su mes de trabajo, veo un diálogo muy cercano, un deseo de que ustedes aprendan, mejoren en todas sus actitudes. Por ejemplo, en cada presentación, todos y todos los regidores, candidatos a regidores que acompañan a la señora Chamaca, todos tienen sus espacios de mensajes ante la comunidad. Y la comunidad los escucha con plena atención porque son rostros nuevos, pues. Son voces frescas, son actitudes de la juventud profesional. Y muy bien tienen cada uno de ustedes sus expresiones y cada vez sus ideas muy claras. Y el pueblo los recibe con mucha aceptación. Y se ganan los aplausos y las consideraciones de cada una de las personas que los llegan a ustedes a escuchar. Usted cree que ya están poco a poco encaminándose, haciendo sus pilinos informativos acerca de lo que es la política. Así es, profesor. Es grato escuchar a las personas cuando nos aplauden y a veces mencionar nuestros nombres. Cada vez que nos dirigimos a ellos, siempre hay personas que quizás se sientan muy identificados con nosotros. Y es por ello que a veces gritan nuestros nombres cuando estamos dirigiéndonos hacia ellos. Es que ya se están identificando. Ya muchos jóvenes también ven ustedes una esperanza de un cambio real y auténtico en la política chancayana. Porque en ustedes está, estimada Yesenia, en ustedes está que esta sociedad nuestra mejore. Mirad cuántos problemas, cuántas situaciones difíciles y cuánta vergüenza da que en los poderes del Estado se haya instado la delincuencia. Por eso que podemos observar con tantos lobbies que existen y han existido, que tienen por ejemplo por esas circunstancias a algunos presidentes encarcelados, otros prófugos. De igual manera el Congreso en tantas situaciones con documentos fraudulentos, no han terminado de repente estudios y siempre abusando de ese poder que le da el Estado. A favor de sus personas, de sus familiares, haciendo negocios cuando ellos ocupan cargos públicos tan importantes como ser congresistas. Y luego también el poder judicial. Usted que es de esa rama del derecho, bueno, estudiar tanto las leyes para luego vender a favor de la delincuencia las determinaciones judiciales. Qué lamentable, ¿no? El poder electoral, la OMP, todo lo que se encuentra en estos momentos es verdad, la vergüenza. La vergüenza que esto ocurra en los poderes del Estado peruano. El Estado peruano es una estructura de gobierno de toda una nación. La nación somos nosotros sus pobladores. Y entre uno de los primeros lineamientos, y sobre todo en su artículo número uno, que la persona humana merece el respaldo y el apoyo del Estado peruano. Y no lo percibimos así. Entonces, por eso, estimada Yesenia, tal vez aquí en las acciones de ustedes, y así como escuchamos, por ejemplo, a don Pedro Escobedo, ayer estuvo con nosotros un extraordinario dirigente de Chancayllo, que también él ocupa un cargo de representatividad, sin ser congresista, sin ser parlamentario, sin ser una persona que esté directamente vinculado al gobierno, está haciendo tremendo trabajo. Entonces, aquí voy a este tema. En los líderes jóvenes y también en las personas que siempre están apoyando al pueblo, en calidad de dirigentes, nobles, transparentes, efectivos, trabajadores, eficientes, en ellos está el nuevo contexto de la política que necesita un espacio real en nuestra sociedad peruana. Entonces, por esa razón, Yesenia, a seguirse preparando, a seguirse impulsando en este camino, y yo creo que el beneficio va a ser para toda nuestra comunidad. Un abrazo a usted. ¿Qué parece si nos vamos a una cosa comercial? Y luego vamos con otro segmento. Señoras y señores, estamos en Líder Noticias, siempre llegando desde los 90.1 de la FM para el Perú y el mundo. Vamos a una breve pausa comercial y retornamos con más información. Conozca a usted a su candidato. Líder Noticias con este segmento tan interesante. En la conducción, tu amigo Luis González Villavicencio. Un saludo a muchos familiares que tengo también en Italia y en otras partes de este globo terráqueo. Un saludo con el mayor afecto. Retornamos en breve. En Italia Santo Domingo, en Iguaral, calle derecha 838. Tenemos de todo para el bienestar de su ganado.